Bebiéndome mi guayasco Estoy ahorita con unas penas amargas A pesar de tanto tiempo Ya no puedo con la carga Mi esposa me abandonó Yo lo que hice fue amarla Se fue y se llevó todito Eso es lo más que me embarga De que algún día ella regrese Mis esperanzas son largas Solo dejo en una cuerda Un sostén rojo guindando Con una falda Y unos bloomercitos negros Con un rotico en la naga Rullío por los cuadriles Sería de tanto usarla También me dejo en la cuerda Como pa' nunca olvidarla Una blusita morada Con un piolín en la espalda Un medio fondo amarillo Se lo comió Ayer una vaca sarta Jabón era cometra O maldita vaca Si yo pudiera matarla Me comió uno de los recuerdos Que me recuerdan a Carla Amor de la vida mía ¿Dónde andará pa' buscarla? Si la vendeme en razón Para poder encontrarla No me quedaría una gota De lágrimas pa' llorarla Ya no aguanto más el frío Regresa por favor Carla Por más que yo me amurrungue No me arropo con su falta ¡Gracias! 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 Por cada rincón del fondo Hay tantas cosas Que me hacen recordarla Por ejemplo La bandeja No me provoca mirarla Las trojas de bollinera Ya no quiero ni regalas En monto el topo chalito Donde salí a acompañarla A mi arena en las madrugadas Y yo con sueño esperarla Otro que me la recuerda Mi caballito Donde yo salí a pasearla Ella en la silla Yo en la anca Pa' poder acariciarla Cuando veo la lagunita Del potrero más alarga Me parece que la miro Chapaleando dentro del agua Y yo sentado en la orilla Solo me ponía a observarla A diario sueño con ella Y al despertar Me salgo pa'l patio a llamarla Y entro yo si la meto Grito a los vientos Regresa por favor Carla Cuanto quisiera mi amor De mi corazón sacarla Pero vale yo no puedo Como hiciera por olvidarla Lo he intentado varias veces Toda su ropa quemarla Eliminar los recuerdos Que torturan y me amargan Pero al ver los rumercitos Con el rotico en la naga Quisiera que esos recuerdos Donde entra en mi mar Nunca salga